Un libro como historias de negocios altamente inspiradoras de mujeres es súper importante, no sólo para las mujeres conocer historias de otras mujeres, inspirarse y animarse, lanzarse al agua, saber que pueden dejar todo y empezar a dar ese paso, sino también para los hombres, para que empiecen a apoyar a esas mujeres que tienen al lado y creer en ellas y creer en sus proyectos, porque las mujeres somos extremadamente talentosas.